Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas, tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la que monerón, no habrá censura que pueda contra el de Camerón. Hitler ocupó París y mucha gente temblaba, pero no pudo lograr que la Yoconda llorara. La fuente de Lola Mora sigue tan despachatada y ni Franco consiguió que la Maja se tapara. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas, ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista. De veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista. Y ustedes al venir me dan más fuerza, no habrá fantasma que se nos resista. En mi crisis que nuestra senta duerza, mientras ustedes cuiden sus artistas. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan la crisis, pasan la guerra, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas, quedan los artistas.